Mira, mira el panorama, mira el paisaje, mira los colores, tú sabes, todo es una belleza natural, no hay manera de contradecir lo contrario ¡Qué! 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 ¡Sí! ¡Mira, mi diablo! ¡No! ¡Anótala! 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 ¡Que eso está bueno! ¡No hay manera de contradecir lo contrario! ¡Anótala! ¡Yo no estaba llegando! ¡No, pero está bien! ¡Oh! 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 Este día se está aburrido, papá! ¡Qué hago! ¡Oh! 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 ¡Está dando el Valerio! ¡Oh, mi hermano Jordan! ¿Y cómo tú estás, papi? Tranquilito, aquí es aburrido, tú tengo una QP ¿En serio? Y yo que veo que tú haces unos videos incursionando a la capital ¡Ah! Pero hoy es tu día de suerte hermano mío! ¿Tú sabes por qué? Porque yo voy para el Teleférico de Santo Domingo y alineado ¿Qué tú dices? ¿Quieres acompañarme? ¡Claro! Bueno, vamos a ir para allá, papi Tú sabes que el proyecto va para adelante ¿Qué es lo que es? Hermano, lo que tú hagas, tú salgas por allá ¿Y tú sabes? No, gracias Ya llegamos, ¿qué es lo que es? Tranquilo, te vamos a dar Un recorrido por el Teleférico de Santo Domingo Para que tú aprendas qué es lo que es con el país tuyo Ya Teleférico de Santo Domingo Es la primera línea de uso urbano en la República Dominicana Es uno de los teleférico más modernos, mi hermano, en el Caribe Tiene cuatro estaciones Y las cuales son La Charles de Gaulle La Sabana Perdida Los Tres Brazos Y su primera estación Que es Gualey Y este proyecto va a beneficiar a más de 300.000 personas, hermano Así es, está beneficiando a más de 300.000 personas Esta obra fue construida el 23 de mayo del 2018 Apenas dos años ¿Y tú sabes qué? Lo mejor de todo es que conecta más de 23 sectores Populosos de Santo Domingo La estación que pasamos, la Charles de Gaulle Es una estación de retorno Mira cómo se pueden ver los sectores por aquí Bien chulo Bien heavy Oye, aquí veo que marca un medio de transporte Es un transporte turístico también Si es algo que va a impulsar el turismo dominicano de manera significativa Y sobre todo, hermano, que el recorrido del teleférico de sus cuatro estaciones principales Tienen, hermano, cinco kilómetros Uno recorre el trayecto de aproximadamente 20 minutos Tú sabes Con un bono de solamente 20 pesos Y en la última que es Gualey Hace un transfer con la línea 2 del metro de Santo Domingo, brother Ya tú sabes qué lindo y qué hermoso es este país Mira, dale, observe Otro dato muy importante Si tú no sabías, mi hermano Jordan Es el siguiente Es que esas cabinas cogen 10 personas Con una capacidad por hora de 6.000 Pueden transportar aproximadamente 6.000 personas en una hora Y en un día pueden transportar 54.000 Oye, qué chulo Esto es una maravilla En cada estación El tiempo estimado de programación de retorno Es aproximadamente de 12 segundos En 12 segundos el que no se montó Se quedó para el próximo vuelo Entonces, ¿cuánto es la seguridad? Porque yo estoy medio patiqueando No, realmente esto está con los estándares más seguros realmente Porque este teleférico fue inspirado en lo de Colombia En Colombia, este medio de transporte es ya prácticamente el pan de cada día Eso es para, tú sabes, congestionar el tránsito local que tenemos Y tú sabes, la llamada a horas pico Es un transporte eficiente, económico, seguro y te ahorra tiempo Porque ya nosotros con 20 minutos estamos en la zona prácticamente oriental Porque este teleférico alimenta la zona de Santo Domingo Norte Y atraviesa la zona oriental, ya tú sabes Y pasamos por la, bueno, junto con el metro se puede llegar a la zona céntrica Y también a Santo Domingo Oeste Claro hermano, claro, claro Y a la gente le vamos a explicar más adelante ahorita La segunda línea del metro y tú verás que chulería, hermano Oye, este país está cambiando, gracias a Dios Y le pedimos de manera encarecida que el que no ha venido, que venga La estación de Sabana Perdida, que es la tercera estación Es una estación de transferencia motriz Siendo la mayor extensión, sirve de garaje con una capacidad para 215 cabinas Pero en uso tenemos solamente 195 Realmente, muy interesantes los datos pertinentes que nos cuidan del público mío Tiene un retorno y luego tiene la continuación Que vamos para la próxima estación de los tres brazos Realmente, Jordan, esto es algo muy interesante Porque tú ves esa torre, esa torre, mira, observan aquí esas torres Hay 36 torres de esas Es por eso que hay mucha gente que dicen Ay, que es inseguro, hermano Esto es un método seguro porque los aviones, ¿qué lo agarran? No, no lo agarran nada El avión no lo agarran nada, hermano Y mira esto, esto es un sistema cableado y todo modelo Mira esto ni ruido hace, hermano Porque esto está realmente regulado por los niveles de decibeles que posee esta magnífica obra Y nada, aprovecho que se disfruten el recorrido al conjunto de mi hermano Jordan Claro El caballero del sonido Lo estamos... Lo estamos pasando un momento chévere, agradable Una experiencia nueva para mí, tú sabes Ya, para botar golpes realmente Muy chévere, disfruta el barrio, los minas, los bloques picantes Próximo para el río Sama, tú sabes Esto se hizo para el Caribe realmente Porque tú sabes que en el Caribe Esto, los teleféricos por lo general Lo utilizan en las zonas de... Montañosas Montañosas y donde hace mucho frío Y ahí hay calefacción y todo Este es el río Sama, hermano Mira, de hecho, mira La famosa cosita donde la gente menciona allá Donde algunas personas han hecho videos Que mana agua dulce de ese manantial Esto es algo muy chulo, hermano Santo Domingo se convierte en un centro de atracción Más motivador para los turistas que nos visitan de afuera Y nosotros mismos que hacemos turismo interno Claro, claro Nos sirve como una expansión cultural Darte, conocimiento de cómo podemos ver el desarrollo de nuestro pueblo Claro, así es Lo podemos echarlo Ya con la información que tú me das La Fobliga Dominicana tiene que estar orgullosa De que tiene este medio de transporte que es más desarrollado Tranquilo, tranquilo, hermano ¿Qué dime? Tranquilote Oye, hemos llegado a la segunda línea del metro Estación Mariamontés Vamos para allá Y yo te voy a enseñar un paneo de qué es lo que es realmente con esta estación Vamos a darle Ya tú sabes, ven ¡Gracias! 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 Dime ¡Suscríbete!